Hola, muy feliz Pascua para todos. Les hablo desde aquí del Templo Parroquial. Aquí estamos junto al Sirio, Sirio Pascual, que encendimos en la hermosa celebración de la fiesta de la Pascua Resurrección. Les quería contar que estamos en unos días muy especiales, se llama el tiempo de octava de Pascua, que son ocho días después de la celebración de la Pascua Resurrección, que son como un solo día, es como si fuera un domingo. Los que están participando de la Eucaristía se dan cuenta, ¿no es cierto?, que estamos leyendo los hechos de los apóstoles y todos los relatos donde Jesús aparece resucitado. Y, ¿no es cierto?, cantamos el Gloria, porque justamente es como un solo día, como si estuviéramos celebrando el domingo de Resurrección. Ocho días, ¿no es cierto?, que celebramos la octava de Pascua. Después de esto nos van a acompañar 50 días, que son la cincuentena pascual, que son 50 días que Jesús estuvo en las apariciones, ¿no es cierto?, visitando a sus discípulos, hasta, ¿no es cierto?, la fiesta de la Ascensión y después Pentecostés. Ahí se acaban los 50 días y este sirio nos va a acompañar, así como en todas las parroquias, durante todo este tiempo. Así que tenemos un tiempo para celebrar. Imagínense la fiesta tan grande, la preparamos con 40 días, la celebramos con 8 días y después se prolonga 50 días. Eso nos habla de la profundidad y la importancia de esta celebración. Y bueno, después del tiempo pascual, vamos a celebrar y volver, ¿no es cierto?, a lo que es el tiempo ordinario. Es decir, vamos a tener la fiesta de la Ascensión del Señor y una semana después tenemos la fiesta de Pentecostés y volvemos a lo que es el tiempo común, que justamente nos invita a celebrar en el día a día las cosas que tenemos, ¿no es cierto?, la presencia del Señor. Así que tenemos un tiempo precioso por delante que se llama el tiempo pascual que se va a prolongar, como decía, por 50 días hasta después de la fiesta de la Ascensión. Así que feliz Pascua, aprovechemos este tiempo. El Señor murió por nuestros pecados, resucitó para darnos una vida nueva, una vida eterna. Así que este sirio nos va a ir recordando cada vez que vayamos a la iglesia, ¿no es cierto?, que estamos celebrando la Pascua y la resurrección del Señor. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz Pascua. Y ahí está la presencia de la Virgen María, así que siempre la encomendamos y le pedimos a ella que nos cuide.